Bolívar busca los recambios para los cuatro jugadores que no podrán estar presentes, todos por tarjetas amarillas y rojas, en el juego frente a Blooming de este jueves por la fecha 21. Ante las bajas que tiene Bolívar para su siguiente compromiso, William Ferreira estará como titular el jueves ante Blooming en Santa Cruz. Ferreira anuncia el cierre de su ciclo en Bolívar a la finalización de este torneo. O mi ciclo que esté llegando al final aquí en Bolívar, entonces lo único que quiero es disfrutar al máximo.